Bienvenidos a todos. Hoy es un día importante, un día grande, que estábamos esperando desde hace mucho tiempo, pero que sin duda también nos satisface el poder celebrarlo en esta ocasión, porque se va a hacer realidad un compromiso que tenía tanto el Gobierno Municipal como el Gobierno de la Región de Murcia en la ampliación del Centro de Salud de Barrio de Peral. Un desdoblamiento, una ampliación necesaria para mejorar no solamente las instalaciones, sino también el servicio asistencial que se va a prestar en este centro, que ha crecido en las últimas décadas un 20% de la población. En concreto, hay que atender 20.000 tarjetas sanitarias de la población, más 3.000 y pico ya largas de pediatría. Nos van a permitir ampliar el servicio para la unidad de mujer, para fisioterapia, para pediatría y, en definitiva, prestar un mejor servicio digno de calidad para todos los vecinos de este barrio tan cartagenero, que está creciendo tanto y que se te está quedando, Eduardo, y a todos los vecinos, estupendo. Recuperando nuestra vía verde, la segunda fase y la tercera fase, ya que está en licitación, tenemos muy pronto la construcción de una nueva escuela infantil, se está desarrollando el Parque La Rosa, estamos haciendo el aula de estudio que recientemente también inauguramos en el Apeadero. En definitiva, el barrio está de moda, tiene recursos, más de 6 millones de euros que se han invertido, en los que se incluyen, por supuesto, estos 2 millones y medio de euros para la ampliación del centro y el desdoblamiento tan necesario. Hoy se hace una realidad, pues, un compromiso que era el inicio de la construcción de este edificio, anexo al Centro de Salud Barrio Peral, que va a ubicar, fundamentalmente, 3 unidades, que va a ser la de pediatría, la de fisioterapia y la de la unidad de atención a la mujer. Asimismo, tendrá un despacho destinado a la trabajadora social. Como decía la alcaldesa, una inversión de 2 millones y medio de euros que se va a hacer en esta nueva construcción, con unos 2.000 metros cuadrados. Por tanto, consideramos que es una inversión necesaria, importante, y que, además, viene a cumplir el compromiso de ese Gobierno regional que tenemos, que está apostando por esa sanidad y que, indudablemente, una vez más, y en este caso en Cartagena, en el barrio Peral, pone de manifiesto con la construcción de este nuevo edificio, que apoyará y que significará una ayuda complementaria al Centro de Salud y que mejorará, por tanto, la calidad asistencial que se presta a los ciudadanos de este barrio. Por fin, por fin se consigue, por lo que tanto hemos trabajado. Don José Sede sabe que hace más de dos años nos reunimos con él, allí en Santa Lucía, donde ya le hicimos toda esta serie de reivindicaciones. No hemos parado de trabajar por conseguir lo que parece ser que va a ser una realidad. Me llena de satisfacción por el apoyo también que siempre me han dado los vecinos para estas reivindicaciones. ¡Gracias!